Mujer Bonita Mujer Bonita Mujer Bonita Te amo demasiado Y nací para amarte Quiero demasiado Y nací para quererte Tal vez ni mil años Yo pueda olvidarte Tal vez ni mil años Yo pueda olvidarte Eterna en vez de abrazo Tú vivirás por siempre Eterna en vez de abrazo Tú vivirás por siempre Si no vivo mil años Mi alma de quererte Si no vivo mil años Mi alma de amarte Cada segundo de mi vida Cada minuto Cada hora que pasas Solamente es para ti Mujer Bonita Porque te quiero, te quiero ¿Quién podría vivir? Mil años para amarte Por ti quiero vivir Mil años para amarte Si yo vivo mil años Mil años te quisiera Mil años te quisiera Si yo vivo mil años Si yo viviera mil años Mil años te quisiera Te juro vida mía Acerca a tu lado viviría Si yo viviera mil años Mil años te quisiera Te juro vida mía Acerca a tu lado viviría Toca, toca la guitarra ¡Dadi Huamadi! Para bailar, para gozar Y allí están nuestras bailarinas Las hermosas princesas de Pico Dina, Rosanita, Milagros Rosita Yolis, Marisol y María Que se muevan, que se muevan, que se muevan, que se muevan ¡Qué maldita, qué maldita, qué maldita, qué maldita, qué maldita! Para mi gente del Centro de Lima Centro Comercial Bandevideos ¡Vamos, tío Rito! Rodando Mamá de Imajera Sonia Ramírez Mario Marca y familia ¿Y dónde está mi gente? La escuchana Michelle Espor ¡Eso sí! Jacinto Guillén Hermelina Jiménez A ballar a gozar ¡Oye, Cristian! ¡Patrocinio! ¡Bueno, chivirí! ¡Así! ¡Así! ¡Adiós! Gracias por ver el video